Hola, en este video les quiero mostrar el funcionamiento del timbre automático MP3 que se conecta a un puerto de red. Este es una tarjeta de control, tiene una memoria CD en la cual ustedes pueden asignar los archivos de audio MP3. En este puerto ustedes lo alimentan, alimentación de 12 a 24 volts. Tenemos el puerto de red conectado a un router, al router local. También tenemos una batería de respaldo para guardar la hora y fecha. Y en esta parte podemos ver la salida de audio que en este caso lo estamos conectando a un amplificador. Ahora, este controlador internamente dispone de una página web donde ustedes pueden agregar los eventos. Por ejemplo, si queremos que se ejecute algún evento, vamos a ver que horas tiene el sistema. Le ponemos ajuste de hora. El ajuste de hora tenemos que son las 1 a 14. Aquí ustedes pueden seleccionar el horario como manual o automático. El automático lo consigue desde internet. Nada más hay que seleccionar la zona horaria. Tienen distintas zonas horarias. Vamos a poner la zona horaria del centro del país, que es la misma de Guadalajara. Y vamos a ponerle que cada minuto consiga la hora desde internet para tenerlos bien sincronizados. Entonces, ahorita son las 1 a 14. Perfecto. Ahora, en este lado podemos ver todos los audios que existen, que los tenemos disponibles. Vamos a ejecutar algunos de ellos. Muy bien. Y así podemos seguir probando los audios que están guardados en la memoria CD. ¿En cuál memoria? Pues viene siendo en este mismo. Ahora, vamos a ejecutar otro audio. Y así consecutivamente, aquí podemos ver todos los audios que el sistema tenga agregados. Ahora vamos a ver qué hora son. Son las 13.15. Voy a poner un evento a las 13.17. Vamos a pedirle que ejecute este audio en particular. El tiempo ustedes lo pueden seleccionar desde total. Si dura el audio dos minutos, dos minutos se va a ejecutar el audio. Ustedes lo pueden cortar con esta propiedad. Es decir, aunque dure mucho más, el sistema puede recortarlo. Vamos a ponerle que lo ejecute todo el tiempo que dure el audio. Entonces, hoy es viernes. Pero también le podemos decir que otros días de la semana ejecuten ese mismo evento si fuera necesario. Le ponemos OK. Entonces, aquí tenemos un evento. El evento se va a ejecutar a las 13.17. Vamos a ver qué hora está en el sistema. Bueno, ya le falta un poco. Ahora, en este menú podemos ver la información de contacto. Este es un producto nuevo. Aquí pueden ver la información de contacto. También podemos ver... Vamos a ver la hora otra vez. Son las 13.16. Ya le falta un poco. Ah, y en configuración de red, ustedes pueden configurar la red para que sea dinámica. Para la IP del sistema. Para que sea tanto dinámico como estático. Depende de la configuración que tengan en la empresa. Entonces, vamos a ver los eventos. A las 13.17 se va a ejecutar un audio. Perfecto. Lo ejecutó. El audio duró aproximadamente 6 segundos. Ahora, como les comentaba. Ustedes pueden cambiar esta dirección IP. En este momento estaba usando el sistema DHCP o dinámica. Una dirección IP dinámica. La cual la asigna al router. Ahora, ustedes pueden decirle que sea estática. Es decir, nunca va a cambiar. Siempre va a ser la fija. Y el router no puede modificarla. Bueno, podemos llegar a más eventos, por supuesto. Aquí le puedo decir otro evento que sea a las 4. 4.20. Le puedo decir que ejecute otro audio. El audio 4. Que nada más dure 5 segundos. Y que sea, por ejemplo, todos los días de la semana. Entonces, aquí podemos cambiarlo. Para decirles, ejecuta este audio todos los días de la semana. Y finalmente, lo que hace el sistema es agregarlo. Aquí lo podemos ver. Tenemos dos eventos. Dos de 100. Uno ejecuta este audio. El electric 1. MP3. Durante martes, miércoles, jueves y viernes. Y el otro evento que es a las 4.20. Ejecute el audio 4.MP3. El cual debe durar 5 segundos. Y todos los días de la semana. Si ustedes necesitan borrar algún evento. Lo pueden borrar desde aquí. Le ponen OK. Y así es como se borra un evento. Ya está. Nada más tenemos un evento. Y pues básicamente es todo lo que les voy a mostrar.